la mañana de este lunes 17 de junio william omar londrón ribera mejor conocido como don omar compartió una noticia que cayó como balde de agua fría el cáncer tocó su puerta mediante una publicación en su perfil de instagram el artista se mostró esperanzado y confía en que saldrá de este proceso hoy sí pero mañana no tendré cáncer las buenas intenciones son bien recibidas nos vemos pronto escribió junto a la fotografía en la que deja ver un brazalete del centro médico donde se atiende en los eeuu 46 años es lo que tiene el reggaetonero quien desde el año 2003 que saltó a la fama se ha ganado el respeto de millones de personas que disfrutan de su música de las don fue el boleto la popularidad por tal razón sus seguidores se han mostrado conmovidos con el lamentable anuncio en redes sociales los internautas se abocaron a dejarle sus mejores deseos pero desean conocer un poco más sobre lo que acecha don mar hasta el momento se desconoce el tipo de cáncer que sufre el artista y desde hace cuánto tiempo lo tiene sin embargo se sabe que se está tratando en el hospital orlando health en eeuu el cual es especialista en los siguientes tratamientos oncológicos cáncer de vejiga cáncer de mama cáncer de colon cáncer endocrino cánceres gastrointestinales cánceres de cabeza y cuello leucemia linfoma cáncer de hígado cáncer de pulmón cáncer de riñón entre otros será cuestión de tiempo para que el intérprete de danza kuduro se comunique más a fondo con sus admiradores si así lo desea por lo pronto es importante que cuenta con el apoyo del público sus colegas y familiares así como mantiene la mejor actitud ante la situación un saludo y un saludo un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo